Nosotros estamos aquí en la Fiscalía, pretendiendo lograr que el fiscal departamental de oficio haga dos acciones. Aplique la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en relación a un alcalde que tenemos acá y que no ha cumplido la ley. Ya va como dos años y el alcalde no ha cumplido con los registros de todos los perros mal llamados peligrosos que tiene nuestra ciudadanía. Para ello pedimos al fiscal departamental que se abra un proceso de incumplimiento de deberes contra nuestro alcalde por omisión. Pedimos encarecidamente de que esto no puede quedar así. Si esto quedara así, los ciudadanos que tienen perros mal llamados peligrosos no van a tomar en serio la ley. Esta ley tipifica con cárcel a aquellos dueños que tienen perros que hayan ocasionado la muerte a un ciudadano. Mire usted, podía ser un niño, podía ser su niño del ciudadano, podía ser el hijo del propio alcalde. En segundo lugar, estamos pidiendo al fiscal que por oficio haga cumplir la ley que tipifica en el Código Penal 270 bis cárcel de 5 a 10 años a los propietarios que por alguna razón han ocasionado la muerte de un ser vivo, un ciudadano. Esto no puede quedar así como una mordida común de algo. Esto no puede quedar hoy en una situación como que pasó a lo suave. Hay un total descontrol en la ciudad sobre la tenencia de estos perros. Gracias. 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 Gracias.